Bienvenidos a tu canal informativo. Último minuto. Equipo Lava Jato incauta con fines de decomiso dos terrenos de Mark Vito. Último. En estos momentos, el fiscal José Domingo Pérez se encuentra realizando la incautación y allanamiento de dos terrenos industriales vinculados a Mark Vito. Esposo de Keiko Fujimori. Ambos acusados por lavado de activos en el caso Odebrecht. Cocteles. Se trata de dos lotes de terrenos industriales, lotes 8 y 9 Manzana N, en Lomas de Chutana de Cañete, vinculados a Mark Vito. Mark Vito es acusado de cometer los delitos de crimen organizado, lavado de activos, obstrucción a la justicia y falsa declaración en procedimiento administrativo. El fiscal ha pedido una pena de 22 años. Bueno, esta es la información que tenemos hasta último momento, conmigo hasta un siguiente video informativo. No te olvides de dar tu like, compartir y sobre todo suscríbete. Yo te olvides de dar tu like, compartir y sobre todo suscríbete. ừa grandeato.